¿Qué es el premio de Cannes Lions? ¿Por qué habéis decidido presentaros a la competición extranacional para poder venir aquí? ¿Cuál fue la idea o por qué? ¿Cómo surge todo esto? Bueno, nos gusta afrontar el reto de participar en una competición en la que tenemos que hacerla en 48 horas y trabajar el fin de semana. Sí, al final. Eso os gusta, ¿sí? Sí, claro. A los kusher jefe le va a gustar eso también. Sí, pero te obliga a superarte un poco. Y se cuenta la mayoría de menos de 30 años de España creativos, con lo que también es un reto no superar eso. Es complicado, al final caen unos cuantos que no presentan nada porque no tienen idea, no da tiempo. Es difícil. Comentar un poco si queréis, comentar un poco en qué ha consistido vuestro proyecto. El de España fue un brief también de 48 horas y donde teníamos que hacer un film respondiendo a conseguir empoderar a la mujer en el entorno rural. Con lo que era un brief muy complicado porque estamos en el centro de Madrid y teníamos que rodar o hacer algo para empoderar a la mujer en el entorno rural. Y eso fue el reto. ¿Y cómo lo juntasteis ese reto en un tiempo tan 48 horas y qué conclusiones sacáis esta experiencia una vez que no lo hacéis? Pues nos fue bien porque conocíamos un hallazgo, una noticia histórica española que en 1976 o 75 hubo una calavana de mujeres en el pueblo de Huesca. En la que, como no había mujeres, trajeron de otros pueblos las mujeres que quisieran venir para casarse con los hombres del pueblo y así poder repoblar la ciudad, el pueblo, la aldea. Y entonces pensamos que en el siglo XXI tendría que ser de una manera diferente y replanteamos la historia. Sí, entonces básicamente lo que hicimos fue replicar ese anuncio del año 85 y hacer como sería actualizarlo a hoy en día, ¿no? Buscando, en vez de buscar mujeres para casarse, buscamos mujeres para empoderar y sacar adelante el pueblo con ellas. Y la verdad es que salió muy bien. Me habéis dado la vuelta un poco. ¿Y qué diferencias habéis encontrado, las diferencias entre la competición nacional y la internacional? Bueno, al final internacional es menos tiempo, 30 horas. Y claro, impresiona más ver a todos los países del mundo, gente de todas las partes, ahí metidas en esos cubos, trabajando, pensando, montando, pues eso también te pone más en presión. Además solo te dejan trabajar en el ordenador durante 7 horas, o sea, es mucho más complicado. ¿Qué es lo que más os ha gustado de este reto y qué es lo que menos os ha gustado de este difícil, o lo más difícil de reto? Bueno, lo que más es eso, ¿no? Que nos ha puesto un poco a prueba a ver de no solo cómo estamos en España, sino cómo estamos en comparación con otros países. ¿Y cómo estamos? Pues nos hemos visto muy bien, la verdad es que estamos súper contentos. Ya podemos decir que no hemos ganado, pero estamos súper contentos con la idea que hemos presentado. Y para nosotros somos los ganadores. Ya, ya, hombre, sois los únicos que habéis venido y estáis aquí en Cannes, que también eso ya es como decíais tú al principio, es un premio, ¿no? Poder disfrutar aquí todo y el networking que hay, todas las agentes que están aquí, los anunciantes, la gente tan interesante. ¿Y qué destacaríais de la idea que tenéis, de la que habéis tenido y por qué creéis que ha sido la elegida para presentar España en el festival y no otra? Bueno, yo creo que era un briefing que era muy difícil agarrarse a algo, o sea, era muy difícil sacar un insight potente, sacar eso a lo que agarrarte y darle la vuelta. Y nosotros encontramos esa cosa, esa noticia pequeña que la cogimos y le dimos la vuelta. Y al final fue lo que le dio más como a la simpleza y la sencilla de nuestra pieza, eso lo que hizo que ganáramos, porque es muy complicado y podías irte a algo muy complejo que nadie entendía. ¿Y cómo ha sido así un poco la colaboración con los demás, con los demás jóvenes también creativos de otros países? Ah, bueno, bien, bueno, hemos hecho más comunidades hispanohablantes. ¿Ah, sí? Sí, nosotros hemos hecho amigos de los argentinos, de los chilenos, de los dominicanos, por idioma, entiendo. Ya, la sencilla, ahí sencilla. Pero muy bien, la verdad es que muy bien, al final todos estamos aquí para disfrutarlo y ya está. ¿Y cómo creéis que ha evolucionado la industria creativa española en los últimos años? Así un poquito... Bueno, yo creo que este año ya hemos visto un gran paso, que para mí ha sido la peli de Rasmus, que ha ganado un Grand Prix, y el año pasado la de Santander, ¿no? Sí, también, creo que está empezando a haber más dinero, más producción, la producción está mejorando, y está bien que se premien esos clientes valientes que ponen ese dinero para hacer ese tipo de... Y apartar por contenido y hacer una publicidad distinta, no basada en una película tal cual en tele y... Muy con causa, ¿no? Con causa, debo decir, ¿no? Sí, ya con causa, que también estamos viendo aquí muchos ejemplos, y los veremos esta noche en la gala final, ¿no? Al menos lo que hemos visto en la rueda de prensa de los ganadores. Lo cual es bueno, ¿no? Que también nos da un nivel, nos da como una misión más importante, que no solo vender producto a producto, que también, por supuesto, si no, no estaríamos aquí, pero que también podemos hacer algo más por el mundo, ¿no? Claro. Es importante en este mundo tan complicado y tan cambiante, ¿no? Bueno, al menos lo que nosotros hemos intentado presentar es algo distinto. Sí, también, pero bueno. Que es por donde creemos que va la publicidad. Pues eso. En fin, un poquito apoyar a la sociedad, ¿no? Sí. ¿Se apuesta realmente por el talento joven en España? ¿Qué pensáis los jóvenes que estáis aquí ahora mismo? Pensamos que no. Que no, ¿no? Que no se hace mucho, ¿no? Sí y no. Sí, no, porque las agencias hay mucho en movimiento, fichan a mucha gente, pero al final hay que valorar eso. Y irte a Madrid o irte a Barcelona a vivir cuesta un dinero y las agencias no cuidan a la gente. No cuidan a la gente para que puedan hacer eso. Al final creemos que se apuesta por el joven por conveniencia, o sea, porque el joven es más barato. Claro. Sí que es verdad que a veces tiene ideas más frescas, pero... Pero, no sé, el Nobel de Literatura no lo gana un joven, ¿no? Claro. Yo creo que deberían replantearse este modelo de tener cuatro cabezas muy caras y muchas muy baratas. Y empezar a cuidar a la gente, porque al final si te cuidan lo valoras y trabajas más y trabajas mejor. Y creo que un poco estar aquí, este premio, hace que hayamos conseguido un poco eso. Pero es que no debería ser, no deberíamos necesitar ganar nada para poder venir aquí, ¿no? ¿Quién costea todo esto ahora mismo? Es decir, estar aquí, vosotros aquí, es que tiene un coste, obviamente. Sí, sí, este año nuestra categoría lo ha cobrido a YouTube. YouTube, muy bien, vale. Ayudan ellos. Entiendo. Ayudan, ayudan. Sí, 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 sí. Muy bien. ¿Hacia dónde creéis que se dirige la publicidad en el futuro más próximo? Ya habéis dicho algo un poco del tema social, ¿no? ¿Creéis que va por ahí o...? Todo el contenido, ¿eh? Social, online, contenido... Todo el contenido, porque al final nuestra generación ya no va... Ya no quiere ver publicidad. Y cosas llamativas, diferentes, salir de los medios convencionales y impactar al espectador de otra manera, porque... Y un poco también lo de ir a ver ese contenido, ir a ver publicidad, eso creo que es lo que tenemos que conseguir. ¿Vos amigos, gente joven como vosotros, como sus amigos que os dicen, por favor, no nos hagáis anuncios más de que no hay quien aguante, no queremos ver bloques de 10 o 15 minutos de seguidos? Me imagino que ahí el joven es muy crítico. La clave es la Super Bowl, la Super Bowl todo el mundo quiere verlo. Ahí sí, ahí sí, pero... Claro, es que eso es el ejemplo de contenido que el espectador quiera ver. Sí, porque es divertido, porque es cachondo a veces, es irónico, o está muy bien hecho, o te cuenta algo... Y en España nos queda, aún en ese sentido. Sí, porque cuando hay un partido español, nadie dice, queremos ver los goles y partidos, pero nadie dice... A ver cómo son los anuncios. Sí, nadie. El único anuncio que se espera de España es el de Freixenet, ¿no? Y el de... Son dos o tres. Y loterías. Loterías, sí. Bueno, vamos a ir. Sí, sí, pero aquí hay algunos que sí se esperan. No, estoy viendo. Última Navidad. Pero bueno, son pocos. Deberían ser muchos más. Deberíamos hacer que la sociedad quiera ver la purcia, ¿no? Lo que vosotros hacéis. Pues os dices, sois el futuro, joder. Como no seis vosotros ya quién va a ser, quién va a ser si no. Oye, pues nada. Y aquí alguna experiencia, sí que queráis contar algo más de alguna anécdota de aquí, de Cannes, o algo que os haya fascinado, os haya gustado, si es que habéis tenido tiempo de ver mucho, ¿no? Sí, a ver, hemos tenido muchas charlas, la de Burger King y el equipo de David Miami, que nos parece un ejemplo increíble de publicidad, porque hackean, ¿no? Eso que dicen ellos, que hackean la realidad y el sistema para hacer cosas. Esa es la publicidad a la que creemos que nos tenemos que dirigir. O sea, el sector de la publicidad se tiene que dirigir a ese tipo de cosas, de impactar a la gente de una forma diferente y llamarla a tenencia. Sorprender, salvar y... Y un poco tomar partido de lo que está pasando, ¿no? Porque ellos decían que es súper importante que la marca tome, coja la conversación y se meta en ella y aporte algo a la gente. Y eso, esa charla fue, para mí, la mejor de momento. Y creo que condicionó mucho la idea que hemos presentado. Sí, totalmente. Totalmente. Pues buena reivindicación final. Oye, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Enhorabuena por poder estar aquí. Aunque no hayáis ganado, ya será otra vez. Pero ya la experiencia con la que hayáis ganado aquí, ya le gustaría más de uno estar aquí ahora mismo. Así que muchas gracias a los dos. Gracias.